...de la maternidad, porque la maternidad quiero decir algo, me voy a poner seria, será deseada o no será, así que yo decidí ser madre y me la banco, ¿sabes qué? Aunque los tres nenes me hayan salido tres pelotudos. Fuente, Chile, de maternidad. No te he quedado, no te he quedado. La maternidad, mirá, acá adentro sube tres pibes, ¿Y acá adentro? Viene ahí el desfile de maternidad, cuidado. Chicos. ¡No! Pecho. Ven a marcar y me puse bombacha, ven a marcar y me puse bombacha. De fe no me puse bombacha. De fe no me puse bombacha. Escúchame, Pecho. No, porque se me cagó el chiste, yo quería aparecer ahí. Bueno, y rajad acá. Bueno. ¿A qué estás haciendo? Tuviste bárbaro, me dijeron que te iba a levantarte. Bueno, quiero decir algo antes de arrancar el programa. Hoy es el día, porque viste que siempre... Bueno. Yo, en realidad. maybe I'll stickleros de la cámara. Bueno. Yo, en realidad. Ahora voy a empezar alchemist.